Yeah, regreso a todo ser, tomo rola, no vio la hora en el rolé Estoy tomando una rola, no vio la hora en el rolé Estoy tomando una rola Rola, rola, baby, co-defecto de flores pa' ti de colores Ey, no te me enamores, sonó, sonó tus dolores Rola, rola, baby, co-defecto de flores pa' ti de colores Baby, no te me enamores, sonó, sonó tus dolores La baby se va con una caca, mando una bitch, ya estoy motivado Dabrima lo tiene escrachao, moviendo el booty Me tiene activao' Iba al activo con una sativa, vino aperitivo, supuse saliva Bienvenido a juego, mi amor, con ensalidad La tengo de frente y la mirada no me esquiva' Uff, mami, ¿cómo es que lo hace? Pa' volverme loco, eso yo no lo sé Tu novio se lo sé Él está envidioso porque yo te trato diferente a él Un loco y pico, baby, mucho gusto Me dice la R, me reconoce Se ando con gafo, camino en la lenta Discúlpame, shorty, fuckin' per coser Rola, rola, baby, co-defecto de flores pa' ti de colores Baby, no te me enamores, sonó, sonó tus dolores Rola, rola, baby, co-defecto de flores pa' ti de colores Baby, no te me enamores, sonó, sonó tus dolores Richard Miller, Dolan Miller y un estriper violento Atacamos el paper, fuck a los fakers No me importa lo que hablan de mí De frente me mienten, en su pulso un temblee Que tu gata lo siente Ey, no puedo dejar el tramo Mami, no sé qué es ayer Ella me quiere olvidar Pero ella no lo hace bien Porque me vuelve a llamar Yo se lo vuelvo a poner Ella no puedo olvidarme Con lo difícil, mami, yo sé piensa en mí Fumo weed, me acuerdo mal de ti Estoy metido pa' la music, fumo weed Estoy metiéndose en adentro el maletín Rola, rola, baby, co-defecto de flores pa' ti de colores Baby, no te me enamores, sonó, sonó tus dolores Rola, 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 baby, co-defecto de flores pa' ti de colores Baby, no te me enamores, sonó, sonó tus dolores Rola, rola, porra Pa' ti de colores Mami, no te queres Yeah Put it �r Put it Put it So excited La me reed Me to'o y say